Apreciados estudiantes del curso de análisis y diagnóstico organizacional del programa de administración financiera de la Corporación Universitaria Uniminuto, Facultad de Educación a Distancia, seccional Becho, reciban un cordial y caluroso salud. Cuando nos referimos a la selección de los procesos para mejoramiento, tenemos que hacer alusión a que una de las etapas más importantes es precisamente la elección de cuáles van a ser los procesos que se van a mejorar. Pues es claro que una elección al azar o equivocada no sólo puede proporcionar costos adicionales y pérdidas en gran cantidad de esfuerzos aplicados, sino que también puede hacer fracasar el plan de mejoramiento en la empresa. Los procesos seleccionados deben ser aquellos en los cuales la gerencia e inclusive los clientes no estén satisfechos con el status quo, entendiéndose status quo como el estado actual de las cosas. Vamos a ver algunos criterios que de alguna manera nos van a orientar en cuáles deben ser esos procesos en los que se deben aplicar mecanismos de mejoramiento con mayor urgencia al interior de cada una de las organizaciones. El primero tiene que ver con problemas y o quejas de clientes. Aquí nos podemos referir básicamente tanto a clientes internos como a clientes externos. Si logramos identificar aquellos procesos en los cuales existe un gran volumen de quejas, pues es un buen síntoma de que debamos empezar a mejorar y a cualificar dicho proceso. Otro criterio importante que sirve para identificar los procesos que son susceptibles de mejorar son precisamente procesos que tengan un alto costo. Por ejemplo, procesos que están sujetos a investigación científica, a innovación, son de alguna manera procesos que son susceptibles de revisar y mirar en la medida en que consumen recursos, qué posibilidades existan para mejorarlos. Hay otra situación que tiene que ver con los tiempos. Es decir, procesos con tiempos de ciclo prolongados son muy susceptibles de revisar y muy seguramente de encontrar situaciones que permitan su mejoramiento. Hay un aspecto importante también y es cuando encontramos que de alguna manera las actividades y los procesos se puedan hacer de una mejor forma. Esto obviamente tiene que ver con un concepto importante que es el benchmarking, el cual estaremos analizando detenidamente al interior de nuestro curso. Y un último aspecto, pues obviamente tiene que ver con la existencia de nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías muy probablemente hacen y permiten que algunos procesos sean de alguna manera más automatizados cuando hablamos en el término de producción. Pero en términos administrativos y de servicios, pues hablamos de que estas tecnologías de alguna manera pueden contribuir a hacer estas actividades y estos procesos mucho más eficientes reduciendo costos. Y por último, pues tenemos el aspecto que tiene que ver precisamente con una intención de la dirección de la gerencia. Es decir, cuando exista un interés de un gerente que desea aplicar la metodología o involucrar un área en la metodología de mejoramiento de los procesos. Es importante entonces tener ciertas herramientas que permitan hacer selección de procesos críticos. Al seleccionar el proceso crítico sobre el cual se va a trabajar, deben tenerse en cuenta los siguientes cinco aspectos. El primer aspecto, pues obviamente va a ser el impacto que tenga ese mejoramiento sobre el cliente. Es decir, qué importancia va a tener mejorar ese proceso a la luz o a la visión de los intereses de los clientes. Esta pregunta también pudiéramos reorientarla en términos de ese mejoramiento de mi proceso va a contribuir al aumento del valor agregado de mi producto y va a contribuir o va a impactar directamente a la cadena de valor de mi producto o servicio. Un segundo aspecto es el índice de cambio. Es decir, debemos preguntarnos también si ese proceso que vamos a mejorar de alguna manera podemos arreglarlo nosotros. Es decir, depende de nosotros arreglar o proponer mecanismos para que este proceso se mejore. Un tercer aspecto tiene que ver con la condición de rendimiento. Es decir, qué tan deteriorado se encuentra el proceso, qué tantas fallas se encuentran o logramos identificar al interior. Porque obviamente podemos dar prioridad a aquellos procesos que de alguna manera tengan una condición mucho más crítica. Cuarto aspecto habla sobre el impacto que tenga dicho proceso sobre la empresa. Es decir, qué importancia tiene ese proceso en particular para el desempeño o el alcance de los objetivos que la empresa o la organización se haya planteado en su planeación estratégica. Es decir, para el alcance de su visión y su misión. Y más aún, hablando en términos financieros, como en su condición de administradores financieros, cuál es el impacto real que tiene dicho proceso sobre las utilidades de la empresa, sobre las finanzas de la empresa. Y un último aspecto tiene que ver con el impacto sobre el trabajo. Es decir, de qué recursos como analistas disponemos al momento de implementar o de poder posibilitar y proponer un mejoramiento sobre dicho proceso. Queda entonces mirar cuáles son los enfoques para seleccionar procesos críticos. Existen algunos enfoques, los cuales estaremos mencionando al interior del desarrollo del curso y en un próximo material de video. Los voy a mencionar solo el enfoque total, el enfoque de selección gerencial, el enfoque ponderado de selección, el enfoque con información y de alguna manera el proceso de evaluación a través de ciertas herramientas que ustedes ya conocen. Como son la matriz DOFA, actualmente ya trabajada desde los cruces de las oportunidades con las amenazas y las debilidades con las fortalezas. Es decir, estamos hablando de la matriz TAUS, la cual vamos a usar al interior del curso. Bueno compañeros, les deseo muchos éxitos y espero que el material sea de su total agrado.